Estos narcoterroristas dispararon contra una base militar que se encuentra en la zona de Quepecheato. Al disparar a esa base militar que se encuentra dentro de un colegio, de una institución educativa primaria, no solo han herido a un efectivo militar, sino también a una niña. Hay fuentes extraoficiales que manifiestan que incluso se habla ya de un fallecido. Sin embargo, en este momento podemos informarles que también se vienen produciendo enfrentamientos en la zona, ya que tuvimos acceso a información de la zona cuya fuente nos ha revelado que en este momento hay enfrentamiento. Se sabe que en esta zona se encuentra el batallón contra Tierra número 314, perteneciente en la región de Huánuco. Entonces, repetimos, a la una de la tarde se produjo el primer hostigamiento, que ha dejado por lo menos dos heridos, entre ellos un militar y una menor de edad. Y en este momento se están realizando preocupantes enfrentamientos entre las fuerzas militares y elementos narcoterroristas. Esta es la información que tenemos que rendir desde Ayacucho. De acuerdo. Bueno, Paola, muchísimas gracias por la información. Ha sido una noticia muy preocupante. En unos minutos más vamos a ampliar en algunos minutos más ya en la edición noticiosa, pero informamos apenas se produce el hecho a esta hora de la tarde con este atentado, con esta reyerta que se ha producido en Ayacucho. Se está produciendo en Ayacucho que aparentemente ha dejado ya algunas víctimas. La policía del ejército está cerca, hacia el patio, en las carpas, y hay una niña herida en el hombro. Sí, ya lo veo. Situación muy complicada porque hay ahí toda esta... En fin, esto va a traer un lío esto tremendo. Me parece que nuestra colega Raquel quiere conversar con usted. Nuestra colega Raquel Salazar está en este momento en Canal 10 de TV, está en la redacción de la central de informaciones de RPPTV. Raquel, te escuchamos. Así es, Cheva. Muchísimas gracias. Preocupante lo que nos acaba de revelar, nos acaba de contar la alcaldesa Feria Castro. Alcaldesa, se sabe, bueno, con la instalación de esta base militar en Quepecheato, ¿cuántos miembros de las fuerzas de Lorben se encontraban en ese lugar? ¿Se tiene ya información de quiénes habrían propiciado este ataque? No, no, no tenemos el número de efectivos policiales, pero sí tenemos conocimiento de que se han instalado bases combinadas en Quepecheato, en Yubeni, en Quiteni, en Cahuasi, y bueno, lo lamentable del día de hoy, de hace poco, que se ha producido este enfrentamiento desde el frente, que divide el río Cumpiruciato, y desde la misma población, desde la caja de agua que está el tanque de agua en la misma población. Y lo que, la única información que tengo es que tenemos un soldado herido y una niña que está herida en el hombro. ¿Y ella dónde se encuentra la pequeña? Sigue en el mismo centro poblado, ojalá pueda entrar un helicóptero a evacuar a los heridos, por favor. Hago un llamado al presidente de la República para que inmediatamente se pueda enviar el helicóptero para evacuar a los heridos y se pueda actuar rápidamente.